Estamos de vuelta en Panorama, pues todo indica que lo que viene ocurriendo en Cajamarca puntualmente con el caso de Minas Conga empieza a causar ya algunas fricciones al interior del partido de gobierno. Muchos hablan ya de divisiones al interior del partido nacionalista, principalmente con los aliados, tanto del mismo partido como también de los que se tenía al interior del país en provincias e incluso en el mismo Parlamento de la República. El primero en caer para muchos ha sido el caso de Carlos Tapia, quien además se manejaba en altas instancias del Poder Ejecutivo. La anuncia de Tapia ha sido un cortocircuito interno en todos los estamentos internos del Ejecutivo en torno precisamente a los círculos de poder de Ollanta Humala. Ha acusado a Adrián Villafuerte, ha acusado también al jefe de la DINI, a Víctor Gómez. Ha acusado sobre todo, y ha habido acá un enfrentamiento no verbal sino vía Twitter, con Luis Fabre, a quien acusa de ser un extranjero con demasiada injerencia sobre el actual presidente. La nota. Una cosa es la lealtad a un régimen, y otra cosa es la subordinación. Para algunos la primera víctima de Conga, para otros el primer aliado de izquierda en ser expulsado por ese supuesto poder detrás del presidente Ollanta Humala. Aquellos que moverían fichas, ordenarían seguimientos y desinformarían al mismísimo presidente de la República. ¿Por qué crees que te han seguido? Creo que hay dos o tres asesores ahí, que no aparecen públicamente, y que están reídos con mi posición desde hace muy tiempo. Tres personas muy cercanas a Palacio. Luis Fabre, el asesor brasilero de imagen. Adrián Villafuerte, cuestionado asesor presidencial en temas de seguridad y defensa. Y Víctor Gómez Rodríguez, jefe de la dirección de inteligencia, el otrora sin en la época fujimorista. Esta es la carta de renuncia de Carlos Tapia, dirigida a Salomón Lerner, viejos amigos y acompañantes de Humala desde los primeros tiempos. Tapia quedó sorprendido y decepcionado después de que a través de una tercera persona, Lerner, le pidiera su renuncia al cargo que tan gentilmente le ofreció. Claro, pero el que ha pedido mi renuncia es el presidente de la república, Ollantumal. ¿Qué desencadenó este pedido? Esta ruptura con el hombre que lo defendió con uñas y dientes durante tantos años. He sido miembro de la comisión de la verdad en este país. Y cuando yo ingreso a trabajar con el presidente Ollantumal en la época del año 2005, es por invitación de Salomón Lerner. Por eso yo le debo mucho gratitud a Salomón Lerner. ¿No está resentido con él? No, al contrario. ¿Con Ollantumal sí? Con Ollantumal no lo veo, pero creo que sí, porque creo que lo menos que debió hacerme es llamarme por teléfono y hablar conmigo. Y que recordara los cuatro años que estuvimos juntos y cuando yo sacaba la cara, cuando nadie lo quería acompañar. Al final de cuentas, ¿por qué te he dicho que tú estás defendiendo? No, señor, ¿estás pregunto? ¿Estás pregunto y defiendas a ti? ¿Estás pregunto y te hagamos pregunto y te lo voy a tolerar? Está resentido con el propio Ollantumala y culpa a su entorno más cercano de conspirar en su contra. Una presencia exagerada de un asesor brasileño, que ya no era asesor de imagen, sino que participaba de una serie de acciones y operativos de propiamente de gobierno. Entonces ya... Estamos hablando del señor Fabri. ¿Su pseudónimo Fabri? ¿Su pseudónimo Fabri? Sí, su pseudónimo. Bueno, que fue bueno asesorando en la campaña, pero una cosa es la campaña y otra cosa sería una persona con poder al interior de gobierno, en un momento en que existen muchísimas empresas brasileñas que están en estos momentos participando de los concursos y licitación. Y en todo caso, ¿acaso no existen otros asesores peruanos lo suficientemente calificados para que sean asesores presidenciales? Carlos Tapia es un hombre de izquierda, vemente, ex integrante de la Comisión de la Verdad, de respuestas rápidas e inteligentes, y cercanísimo a Humala desde la primera campaña electoral en el 2006. El hombre que lo respaldaba a capa y espada. Me he indignado porque inteligencia, la línea está hecha para defender la seguridad interna, ¿no es cierto? Lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y no contra una persona que está al interior del gobierno. Tras cuatro meses de gobierno, se sabía ya de fricciones y pugnas en el círculo íntimo del poder. Misiones que esta semana se hicieron públicas, no solo con su renuncia, sino con todo lo que el ahora ex aliado ha puesto sobre el tapete. En el caso del brasileño, lo vuelvo a decir, no lo conozco mucho, pero sí sé las relaciones que tiene, las conversaciones que tiene, con quien se reúne. Entonces, no es que está defendiendo la imagen presidencial, sino interactúan con congresistas en el Parlamento, decisiones para acá, decisiones para allá. Entonces, yo creo que eso ya no es conveniente para un proyecto nacionalista, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes de deliberado perfil bajo, de los que se habla siempre en las secciones de trascendidos periodísticos y círculos políticos, hoy mencionados por Tapia? ¿Qué peso tienen en el poder? Luis Fabre llegó al país para la campaña electoral del 2011 como asesor de imagen. De origen argentino-brasilero, traía como capital haber asesorado a Lula da Silva en su triunfo electoral, así como a otros victoriosos candidatos. Tras el triunfo pasó de la asesoría electoral a la consejería presidencial, organizado hasta la manía. Se describe a sí mismo como un hombre esbelto de una belleza poco común. Le gusta el tango y no es la primera vez que asesora a un político peruano. En los 80 llegó a Lima con el objetivo concreto de que Hugo Blanco fuera candidato. Hablando por teléfono de él, Luis Fabre, lo vemos ahí coordinando telefónicamente, ultimando detalles de esta asociación de mando del presidente electo, Ollanto Mala. Felipe Belisario Huermus es un hombre real. Se ha casado cinco veces, su última esposa fue Marta Suplici. Fue su asesor de campaña hacia la alcaldía de Sao Paulo. Según las páginas sociales brasileñas, por entonces Suplici estaba casada con un respetado senador, pero la aparición de Fabre hizo que el matrimonio de 36 años se hiciera trizas en 24 meses. Le tomó menos tiempo acabar con la relación Humala-Tapia. Pero Tapia no es cualquier funcionario gubernamental. Era el asesor político de la presidencia del Consejo de Ministros, la mano derecha del premier, vocero de Gana Perú durante la campaña y acusado de ser al interior del gobierno el ala radical frente a la minería. Creo que en mi caso siempre les pareció a este grupo alguien que pensaba un poco más libremente. Este es el blog de Luis Fabre. En los últimos meses la minería y Conga capturan su atención, así como la música, cada día a las 10 en punto de la noche, le dice buenas noches al mundo con una suave melodía, tan diferente a las respuestas vía Twitter a Carlos Tapia, quien contestó encendiendo la polémica tuitera. El pez por la boca muere. Tanto va el agua al cántaro que se rompe. Señal que avanzamos, Sancho. Fueron los primeros mensajes de Fabre. Horas más tarde publicó El ultraizquierdismo no sirve para ganar elecciones, no sirve para gobernar. ¿Para qué sirve? Y la xenofobia siempre fue la bandera de la extrema derecha. A Tapia los mensajes de Fabre le parecieron ofensivos y decidió contestar ¿Por qué los brasileños no construyen sus centrales hidroeléctricas en su selva y no en la nuestra? En otro de los mensajes enviados directamente a Fabre, dice, quieren sacar a la izquierda del gobierno de concertación para congraciarse con la minera. Nuevamente Conga y sus protestas en Cajamarca aparecen en escena. ¡Apacín! 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 Según Tapia, tergiversaron sus declaraciones a IDL Radio. Estoy seguro que el presidente no escuchó la entrevista y se dejó llevar por quienes están acostumbrados a sembrar cizaña para dividirnos. Esto es por Conga. El pretexto que se utilizó es que en la entrevista que di a la IDL Radio sobre el problema de Conga y la propuesta que presente, que es la propuesta que creo que ahora el presidente de Ollantumala está llevando a cabo, o la negociación, que no era cierto, que eso iba a ser un baguazo. Era posible negociar, resolver eso. Fue convertido en el caso de gestión en un titular de primera, pequeño, pero de primera muy raro, ¿no? Este es el diario gestión del miércoles 23 de noviembre. En la portada colocan, el asesor del primer ministro contradice la posición del presidente Ollantumala. Y curiosamente, en el tema que pone gestión, no es la repetición de ningún párrafo, la transcripción de ningún párrafo que estaba en la página web de IDL Radio, sino que era producto de una conversación personal, por teléfono mía, con la productora. O sea, alguien grabó esa conversación. ¿Se está hablando de escucha? ¿Alguien grabó esa conversación? ¡Claro! Interceptación telefónica. Por eso pues le digo. Entonces, mira, o sea, creo que preferible es advertir a que después la mentemos. Y esto es lo que fielmente dijo ese día en la radio. Bueno, mire, si yo fuera caja de aquí, ¿no? También estaría con los movimientos protestatarios, ¿no? Contra los excesos de las mineras que no han respetado los derechos de los campesinos, ¿no? Yo no me refiero a la legitimidad de la protesta. Yo me refiero a los sectores extremistas que son una minoría que quiere darle a esta justa lucha un camino que lleve a un enfrentamiento global con el Estado y que no, al final de cuentas, encuentre un camino de solución, concertada, negociada. Ese es el problema. Lo que debemos de hacer todos los peruanos es buscar que haya un espacio de negociación entre el Estado, la población que sufre los efectos de la minería y las empresas mineras. Para Tapia, todo fue parte de una conspiración en su contra que utilizaría las malas artes de antaño. Se me enseñó a mí un legajo de documentos diciendo, el presidente me ha pedido tu renuncia porque mira lo que me ha enseñado. Y miré yo y era pues un seguimiento objetivo hacia mi persona, ¿no? Por agentes de inteligencia, dices tú. Claro, pero claro, eran informes de inteligencia. Eran informes de inteligencia. Y yo lo único que tuve que hacer es saqué mi pulmón y dije, esto no es cierto. Por ejemplo, que yo atacaba a Nadine. Que tú atacabas a Nadine, que había opinado sobre Nadine, lo que no era cierto. El hombre detrás de estas acciones de seguimiento, según Tapia, es Adrián Villafuerte, conocido como El Ácido, por el carácter uranio que lo caracteriza. Es otro de los asesores mencionados por Tapia. Los intereses, creo yo, uno es del coronel Villafuerte, Adrián Villafuerte, que son conocidos, la discrepancia que tenemos con él. Él consideraba en un momento que habían demasiado rojos en el proyecto, en una época. No es, como se dice, un Vladimiro Montesino. Un Vladimiro Montesino era hábil. Lo que hay es una actitud más bien franelera, de decir, yo estoy a tu discusión para lo que quieras. Pero, y a nombre entonces de la autoridad máxima, puede hacer tal o cual cosa. El silencioso Villafuerte fue la mano derecha del general montesinista César Saucedo. Fue su secretario general y estuvo a su lado en cada uno de los cargos que desempeñó. Su cercanía a Ollanta Humala generó inmediatas suspicacias. Trabaló con nosotros, no solo de ahorita, sino de la campaña del 2005. Y si usted recuerda, ya en esa vez le cuestionaron con quienes se había trabajado, se aclaró perfectamente y creo que tiene derecho a trabajar con nosotros. La relación del ácido con Ollanta se inicia poco después del levantamiento de Locumba. Pues obviamente el chuponeo tiene que ver con el otro asesor, el señor Adrián Villafuerte, ¿no es cierto?, que es el que ha destruido el Partido Nacionalista, destruye, gana Perú, todo, y que quieren construir un sistema de copamiento de Ollanta. El poderoso vínculo con el presidente radicaría en la llegada que el ácido tiene en las Fuerzas Armadas. Varios miembros de su promoción se encuentran actualmente en puestos claves. Creo que es un gravísimo error franelar simplemente a los líderes, ¿no? Hay que hablar con voz franca, clara, directa y utilizar las cosas que la democracia da. Por ejemplo, la voz propia. Se me prohibía que saliera en televisión, que no podía hablar acá, que no podía hablar allá, porque se tenía ciertamente temor. Aquel que prohíbe que salga alguien a hablar es porque tiene temor, ¿no es cierto? Y porque se siente, en parte, con un complejo de inferioridad. El problema es que una cosa es la lealtad a un régimen y otra cosa es la subordinación. La sumisión. La sumisión. En día fuerte es un sumiso. Lógicamente. Por ahora. No le da mucho para hacer otra cosa, ¿no? Víctor Gómez Rodríguez es la tercera pieza en esta historia de pugnas y fricciones. El jefe de la DINI, que es el responsable del seguimiento, que es un ex-capitán del ejército peruano y que su última labor profesional ha sido jefe de informaciones y de seguimiento para la seguridad de una empresa minera. Es el jefe de la dirección de inteligencia y pertenece a la misma promoción del presidente de la República. Nunca antes había ejercido cargo público. Desde que pidió su pase al retiro, se dedicó a brindar servicios de seguridad estratégica a la empresa minera Antamina. El capitán en retiro renunció a esa empresa en julio pasado. Días antes de asumir el cargo. ¿Cómo no me voy a sentir triste y apresumbrado? Bueno, pero me pasará por acá 48 horas, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando desde fuera del gobierno porque no se construye un gran partido desde el gobierno. Las voluntades políticas colectivas transformadoras se hacen con ilusiones, no se hacen con sueldos. desde fuera del presidente. no seЯ 고맙os que no va a ser